La religión Vamos a ver que va a pasar con la religión este año 2022 Pues déjenme decirles mis ángeles que en temas religiosos los escándalos continúan Sobre todo los de líderes espirituales Así que muchos van a quedar desencantados de todo lo que se refiere a religión No me refiero a una sola religión, hago la aclaración Es en general, podemos estar yendo, no sé, a un templo de X o Y Y pues podemos descubrir cosas que no nos gusten y dejar de ir a ese templo Por ponerles un ejemplo Muchos van a querer no seguir a líderes espirituales Pero van a sentir la necesidad de tener un conocimiento espiritual ¿Por qué? Porque nos vamos a reencontrar este año 2022 La mayoría de nosotros Y vamos a querer estar bien con Dios Y con eso me refiero incluso a los ateos Esos que no creen en nada Que van a estarse preguntando de un momento a otro Si realmente Dios existirá o si ese Dios que decimos que existe Pues tal vez sea un Dios que está dentro de ellos mismos Porque la mayoría de nosotros vamos a tener la gran necesidad de sentir Que podemos creer que al menos algo va a estar bien en este mundo Y poder confiar de que hay alguien o algo en algún lugar En quien podemos confiar y que nos va a cuidar de alguna manera ¿Por qué? Porque vamos a tener la necesidad de creer en algo De aferrarnos a algo Aquí aclaro para aquellos que es la primera vez que llegan a mi canal Que la abuela no practica ninguna religión Y no cree en un Dios que nos resuelve todos los problemas Creo que Dios es como un padre Que al igual que nosotros no podemos resolverles todos los problemas a nuestros hijos Pues estamos ahí para confortar Para apoyar y para facilitar Cuando se puede facilitar Si vemos nosotros que no van a perjudicar a nadie O que no le van a hacer daño a nadie Esto lo aclaro porque yo sé que muchos de ustedes Como yo menciono mucho a Dios De repente creen que me los voy a jalar a alguna religión O que soy evangélica, etcétera, etcétera Solamente les aclaro una cosa La mayoría de las religiones satanizan la astrología Así que sería un poquito incongruente de mi parte Estar hablando de una religión En la cual se me va a ver como una bruja mafufa Alguien malvado Que quiere hacerle hechizos de sin salabina a todo el mundo Y no, yo simple y sencillamente creo en Dios Yo así como si yo veo un reloj No creo que el reloj se hizo solito Pues yo creo que alguien tuvo que haber creado el universo, etcétera, etcétera Y yo creo en un Dios que está dentro de mí No creo en un Dios que yo tenga que ir a ver a una iglesia Y ahora sí que creo en un Dios personal De hecho lo anterior, pues tengo que decirles, mis ángeles Que este año ahí les encargo que si de repente les entra la onda budista evangélica O la que ustedes quieran Tampoco se me vayan a fanatizar Mucho cuidado con andar siguiendo líderes equivocadamente Mis ángeles La religión está ahí para creer en Dios No en pastores, pastoras, etcétera, etcétera Que me les piden dinero Me les piden que les pongan las propiedades a su nombre Y por supuesto me les quitan una muy buena parte de sus ingresos Para sostener la iglesia Este año 2022, sostengan sus casas, mis ángeles Temer a Dios yo creo que es muy bueno Confiar en Dios creo que es muy bueno Lo que no está bien es meternos en sectas Ni andar siguiendo por ahí lucecitas Y rayos de colores metafísicos Ni movimientos, ni cosas que no sabemos manejar Ni tampoco estamos muy seguros de que ese pastor O esa persona que nos está dirigiendo Sepa de qué está hablando Mucho cuidado con ese asunto de andar Yo te amo, yo te adoro Que a Lady no sé qué Y a que Lord quién sabe qué Y que al ángel quién sabe qué Les recuerdo mis ángeles Que tanto los ángeles que están en el cielo Como los ángeles caídos Son ángeles así que cuidadito con esas invocaciones Por otro lado mis ángeles también Como ya les dije en el tema del amor Mucho cuidado con temas mágicos Con temas espirituales Que la wicca, que esto, que el otro Que mira vamos a hacer este ritual Para que nos vaya bien Y vamos a encender una vela por aquí Y otra por allá de las velas Vamos a hablar después Pero de momento mis ángeles Ahí les encargo que se me cuiden mucho Con todo lo que sean temas mágicos No despertemos fuerzas Que después no vamos a saber cómo manejar Sobre todo si no sabemos cómo protegernos Yo últimamente he visto muchos videos Donde de repente hay personas que dan recetas de amor Y que mira que si hacemos esto Vamos a tener riqueza Y que hacemos tal, tal cosa Fulano de tal se va a morir de amor por ti Aquí mis ángeles les repito nuevamente Que la magia siempre va a cobrar un precio Jamás es gratis Los hechizos y conjuros Siempre traen con ello algo malo Algunas veces yo no digo que no Si ayudan Pero cada hechizo que hacemos Abre puertas La palabra Ustedes no tienen una idea Del poder que tiene Nuestra palabra es una llave Así que cuidadito con meterse En lo que ustedes no saben O no conocen Si no quieren atraer a su vida Lo contrario a lo que están buscando Cuídense mucho de líderes espirituales Que me les quieran quitar su dinero Mis ángeles O bien que me los quieran Obligar a hacer cosas Que ustedes no quieran hacer Yo de repente me encuentro Que hay religiones Donde les pidan que todo el domingo O todo el sábado Estén ahí metidos Tarde, mañana y noche Mis ángeles La gente trabaja entre semana Y el fin de semana La gente también tiene que descansar Así que no me regalen Ni su tiempo Ni su dinero Dios los escucha Donde quiera que ustedes estén Y si ustedes le piden ayuda Si ustedes ven la Biblia Ahí Jesús decía Que se encerraran En su habitación Y ahí rezaran El Padre Nuestro Para que entraran En comunicación con Dios Hay muchos pastores Que ven sus iglesias Como si fueran un negocio Todos los que van ahí A orar y demás Les pagan la vida A esos pastores En lo personal Yo no creo Que siguiendo un culto O una iglesia O a través de un pastor Yo vaya a encontrar El camino espiritual Creo que ese de verdad Está dentro de nosotros Y llegado el momento En el que nosotros Pues tenemos la necesidad De conocer un poquito Más a Dios O entender algo de Cristo Nosotros solitos Encontramos el camino Para entender aquello Que estamos leyendo Porque ya lo dicen Por ahí mis ángeles Que cuando el alumno Está listo El maestro aparece Pero una persona Que me les quiera Quitar el dinero O me los quiere explotar Discúlpenme Pero de maestros No tienen nada En alguna ocasión Vi en la red Por ahí debe de andar Todavía un video Donde una pastora Les pedía A las personas Que estaban ahí En su congregación Que le entregaran Cheques, relojes Y si no le daban Los relojes Y lo que te hayan puesto Pues entonces No amaban a Dios Amar a Dios Es gratis Mis ángeles Sentir Pues la tranquilidad De que Dios Está con nosotros También es gratis Así que cuidado Con los cultos Mis ángeles Todos vamos a andar En busca de Dios Nos vamos a sentir Más amorosos Más receptivos A la religión Y esto está perfecto Pero cuidado Con las estafas Nada de dejarnos Llevar por líderes Espirituales Que de espirituales No tienen Absolutamente Nada Yo no hace mucho En un directo Era lo que le decía A un jovencito Que me preguntaba De cómo ser espiritual Eso mis ángeles No se los enseña Absolutamente nadie Eso viene De adentro De nosotros Y va hacia afuera Y no tiene Absolutamente Nada que ver Con la religión Para mí Ser espiritual Es una persona Que no tiene Perjuicios Que no juzga A los demás Que se concentra En sacar Lo mejor De sí misma Que realmente Quiere una Conexión Con Dios Y entiende Que su cuerpo Es el templo De Dios Así es Que se dedican A cuidar A cuidar Su cuerpo Tratan De ayudar A los demás Con lo que pueden Son personas Positivas Que son capaces De transmitir A los demás Esa forma De ser positiva Optimista Porque mis ángeles Para mí No tiene Nada de espiritual Una persona Que va Todos los días En la mañana A la iglesia Y saliendo Y saliendo De la iglesia Se dedican A tijeriar Hablar De todo el mundo Hacerle mal A los demás A calumniar Personas Que leen Todo el día La Biblia A mí me tocó Una en especial Que antes De hacerme Un gran perjuicio Todos los días En las noches Leía la Biblia Así es De que mis ángeles Si quieren ser Espirituales De verdad Comiencen A ser felices Comiencen A conocerse A sí mismos Comiencen Mis ángeles A aceptarse Con defectos Con virtudes A tratar de ver Qué bien Pueden hacer Por los demás Y a sentirse bien No solamente Con ustedes mismos Con sus acciones A gustarse Como son Y por lo que son Y pues También a liberarnos Un poquito De los egoísmos Y de lo material Sin exagerar Por supuesto Porque Pues yo conozco Personas Que son muy espirituales Porque dicen Pueden serlo Van en la calle Ven una persona Que no tiene que comer Y ni siquiera Sacan una monedita De la bolsa Para compartirles Pero eso sí Son muy espirituales Así es de que Ahí se los dejo De tarea Pues bueno Mis ángeles Como les comentaba En cuestión de religión Este año Por favor No me sigan culto Si lo van a hacer Que sea con pleno Conocimiento De causa Bien conscientes De lo que están haciendo Vivan en paz Vivan contentos Traten de ser felices Busquen la armonía Mis ángeles Y lean Lean mucho Aprendan Y entiendan Lo que están leyendo Sobre todo Nada de adorar Ni orar Ni a ángeles Ni a ningún ídolo Ni mucho menos Vamos a confiar en Dios Vamos a sentirnos bien Y vamos a esperar Que este sea Uno de los mejores años Y que Más allá De los escándalos O de las cosas Que nos podamos Enterar En cuanto a las religiones Que no sean un motivo Para alejarnos De Dios Más bien Que sea un buen motivo Para acercarnos A Dios Pero Buscándolo Dentro de nosotros Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo yo Con lo de religión Este 2022 Les deseo de verdad Mis ángelitos Que se reencuentren Que se enamoren De ustedes Que se gusten Y que me cuiden Ese templo Que son sus cuerpecitos Y aprendan a amarlo Con lo bueno Y con lo malo Se van a sentir Súper bien Y si quieren ser Espirituales Sean felices Y créanme Que ya están siendo Muy espirituales Por mi parte Esto fue todo Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y bueno Bueno Ya se la saben No se me vayan Sin regalarme un like Si les gustó el video Porque créanme Que me ayudan mucho Así que por favor Aprieten ese botoncito Y regálenme Un like Por otro lado Si no están suscritos Todavía a mi canal Que están esperando ¿Alguna vez Se imaginaron Una abuela Súper mal quedada Que les dice Que el horóscopo Sale el lunes Y se lo subo De miércoles A miércoles No verdad Aquí tienen Una abuela Mal quedadísima Que les regala Muchísimo Quiéranse mucho Y defiendan Su tranquilidad A como dé lugar No se van a arrepentir Bendiciones No se van a arrepentir